Más fuerte en los aplausos Eso Invitamos a toda la gente que está sentadito Por favor que nos acompañe aquí en el centro de la pista Para que se mire bonito mi gente Y dice Más fuerte en el centro de la pista 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 Anchate bailamos señores, anchate haciendo una rueda Anchate baila conejo, anchate vuelta borracho Anchate bailamos señores, anchate haciendo una rueda Anchate cuenta conejo, anchate vuelta borracho Anchate bailamos señores, 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 anchate vuelta borracho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!